Y comenzó a hundirse, sálvame Señor, gritó De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró Tienes tan poca fe, le digo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo Entonces los discípulos le adoraron, de verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron Tomen su asiento, rápido, tenemos una hora, una horita para terminar este primer episodio Y de inmediatamente también recibir el segundo Vamos a hacer algo muy dinámico en estas dos semanas que estamos en este protocolo Vamos a predicar una mitad en el primer servicio y otra segunda mitad en el segundo servicio O sea que el mensaje de hoy le damos una mitad ahorita mismo en este turno y la otra en el segundo turno Así que también todos los que están en vivo estén pendientes a comérselo El que escucha el primero tiene que oír el segundo Amén Y este mensaje yo le titulé Una generación que no dirá ven Espíritu Sino que van a ir hacia el Espíritu de Dios Amén Y esa historia es bastante interesante Muy conocedora por todos nosotros Lo que profesamos la fe del Evangelio Ya que dice la Biblia que esto comenzó con una tormenta grandísima Que se despertó en el mar De manera que la barca de los discípulos donde iban se iba a partir La Biblia dice que en ese momento Jesús no estaba en la barca Él estaba en el monte orando Mientras ellos viajaban alrededor de 20 horas del camino Y la Escritura dice que cuando estaban por la mitad Ellos experimentaron una adversidad como todo en la vida En momentos dados pasamos por momentos difíciles Yo quisiera hacer la preguntita rápido ¿Cuánto en algún momento en su vida han pasado por momentos difíciles? Esa vez Nada más cinco Gloria a Dios por los demás que no pasa nada Siempre en la vida hay momentos en los que vamos a tener dificultad En cualquier índole, en cualquier circunstancia Sea el matrimonio, sea la finanza, sea la sociedad En el mundo, en la tierra, en el país Y vamos, siempre vamos a tener adversidades Es parte de la vida ¿Ok? Cualquier obstáculo que podamos tener nos desarrollan A poder subir niveles Y lo mismo pasó Pedro Yo quisiera utilizar entre los 12 discípulos a Pedro Porque me gusta mucho lo que hace Pedro Cómo se comporta este hombre Y cómo es su reacción ante toda la historia de Jesús La Biblia dice que Pedro fue el que voló la orea Cuando vino el centurión y quería arrestar al maestro Pedro era el que respondía cada vez Que había una pregunta En un caso le dijo sabemos que tú eres el Cristo El hijo del Dios viviente Y Jesús le dijo eso, eso no te lo ha revelado Carne ni sangre Qué interesante ver la vida de Pedro Llena de atrevimiento Y voy a usar a Pedro porque hay una palabra Que Dios me reveló Con la actitud de Pedro Y a mí me parece que si yo tuviera que correr Entre Juan, Nastalí, Jacobo Cualquiera de estos hombres Yo me quedaría con Pedro porque Pedro es tipología Colón Pedro es como colonense para mí Cada vez que veo el comportamiento de Pedro Me trae a Colón Entonces yo no puedo usar a Juan Como estoy en Colón uso a Pedro Si tuviera tal vez en Costa Rica o Juan Entonces Pedro es el comportamiento que nos puede llevar A identificarnos con una palabra Es la que quiero desatar y liberarle esta noche Y bendecirle en este Perdón, esta tarde Y bendecirle en este preciso tiempo que nos queda Al igual que todos Pedro pasó la misma circunstancia Con todos los demás discípulos La vida siempre nos va a presentar momentos difíciles Y en esos momentos difíciles Cuando estamos sirviendo a Dios Una de las cosas que quiere provocar Satanás A través de esto Es distraernos de la presencia de Dios A su nombre Miren que cuando él está en la barca Que todos gritan Es un fantasma Porque Jesús vino en rescate a ellos Cuando él grita es un fantasma Enseguida Pedro mira a Jesús Y dice Wow Todo el mundo dice que es un fantasma Pero yo quisiera probar Si eso no es Es un polonense que cuando ve el peligro En lugar de huir Ellos corren hacia el peligro ¿Verdad que sí? Nosotros somos así Nosotros oímos bala y vamos para allá No corren para la casa Corremos para la zona Entonces Esa tipología de gente atrevida Pero que Jesús De una u otra manera Le interesaba a Pedro Y ese es mi enfoque A Jesús le importaba La actitud de Pedro La acción de Pedro Como Pedro se comportaba Era un tipo lleno de debilidades Era un tipo lleno de desaciertos Era un tipo lleno de anomalías Que iban contraria a un De una costumbre Como la que era Israel Israel era un pueblo Que se comportaba bien Eran conocedores de la ley Doctores de la doctrina Manejaban la Torah Y Pedro como que se sale Pareciera que no fuera judío Pero a Jesús de una u otra manera Le gustó a Pedro De hecho Lo puso como el sucesor De su iglesia Le dice a Pedro Sobre ti edificaré Mi iglesia Y la puerta de la ley No va a prevalecer Y comienza a raíz de esto A mencionar la historia Entre los doce discípulos El que más sobresalió Fue Pedro Sea para portarse mal O bien Pedro sobresalía Entonces vamos a marcar Que era lo que tenía Pedro Que marca la diferencia Y es la actitud Que tiene este tipo Pedro era un tipo Que no le importaba nada Él iba adelante A la que sea Él iba al choque Como decimos nosotros Y aquí Se resalta una vez más Estando en una adversidad En que él no se quedó ahí Para que la adversidad Lo matara En la tierra Va a haber dos tipos De personas Los que esperan Que venga el problema Y se le caiga encima Todo el problema Y se quedan ahí Tirados Y otros que dicen ¿Para qué me voy a quedar En el piso? Es igual Que hice el error Tengo que pararme Y tengo que seguir adelante A su nombre Usted va a decidir O soy ese Pedro Que dice Mira todos se van a quedar Aquí diciendo Al final no vamos a hundir Ya sea que nos muramos Aquí montado en la barca O abajo De la misma forma Aquí lo que hay es Desafiar la naturaleza O atreverme A caminar en medio del agua O ver que puedo hacer Pero el enfoque Número uno Que quiero mencionarle Son seis aspectos Que quiero predicarle Le voy a dar tres Porque el otro tres Para el segundo culto Entonces el primer aspecto Es un Pedro Que cuando vio el problema Se enfocó En una solución La gente tiene que entender Que para todo problema Hay una solución Créalo Yo no sé cuál sea Tu problema hoy Yo no sé Cuál sea tu adversidad Hoy O cuál sea tu tormenta Hoy Lo que sí yo sé Es que para cualquier Tipo de problema Hay una solución Para cualquier adversidad Hay una solución Para un diablo Hay un Dios Para un mal Hay un bien Para una tiniebla Hay una luz Habrá alguien que adore La gloria del Señor En esta mañana En esta tarde Tenemos que entender Que el problema Tiene solución Y que los problemas Solo los superan Los líderes Aquellos que saben A qué han sido llamados Y este Pedro Se queda viendo el problema Vamos a ver los dos panoramas Onces que están viendo Negativamente Y uno que dice Bueno Él es un fantasma Pero por lo menos Vino a rescatarlo Ya sea que me muera Con el fantasma O me muera aquí Vamos a morir Aquí hay que hacer algo Entonces yo me quedo Con el modelo de Pedro Porque el modelo de Pedro Es el modelo que debemos usar Hoy ante cualquier situación O me quedo ahí llorando O me paro del piso Me seco la lágrima Y continúo adelante O me quedo ahí lamentando el problema O me paro camino A ver qué oportunidades hay Alguien tiene que entender Que en Dios hay oportunidad En Dios hay salvación Alguien tiene que entender Lo que el mismo Pedro En el capítulo 4 Del libro de Hechos Dijo Cuando habló de esta manera Diciendo En ningún otro Hay salvación En ningún otro nombre Hay salvación Solo en Cristo Jesús Habrá alguien que adore La gloria del Señor Y me gusta Me gusta Porque Pedro Dice No voy a quedarme aquí Ahora Todo lo que quiera hacer El diablo Cuando hay problema Es desenfocarte De la presencia de Dios Cuando usted quita La mirada de la presencia Vienen problemas Noten Que él se atrevió A bajar de la barca Camina algunos pasos Pero dice Que empezó a ver los vientos O sea Mientras él tenía los ojos En Jesús Él avanzaba Pero cuando empezó A ver viento Se hundía Mientras él miraba a Cristo O sea El problema va a estar El COVID va a estar El virus va a estar Pero aquí Solo caminan Los que tienen La mirada La Biblia dice En Hebreos 12 2 Puesto los ojos En Jesús El autor Y el consumador Alguien que adore La gloria del Señor Alguien que alabe La gloria del Señor Hija Tócame como sea Pero fluye Alguien que entienda Lo que estoy diciendo Aquí no es Lo que diga el gobierno Aquí no es Lo que diga la salud Llevamos el protocolo Estamos aquí con macarilla Pero queremos Que los gobernantes Sepan Queremos que los AMS Sepan Que aquí hay una iglesia Que tiene sus convicciones claras Tiene su fe Aferrada a él Y que sabemos Que mientras lo miremos A él Aunque el mundo Se esté viniendo Encima Yo no voy a caer Él dijo Yo estaré Como ustedes Y yo lo llevaré Y los obtendré Con mi mano Dame linier Que no tengo Hace rato Alguien que adore La gloria de Dios Por favor Yo no creo que yo Pude venir aquí A decirte Que levante la mano Después de que el Señor A pesar de la tempestad Te tiene vivo A pesar de la Dios mío Dios mío Yo noté a los pedros Que dicen Voy a mirar a Cristo Mientras Pedro Miren este aspecto Yo he predicado Muchas veces de esta historia Pero mientras estaba orando Dios me dio estos puntos Y dije Wow Esto es diferente Aquí hay algo nuevo Aquí hay un Pedro Que yo lo veía Viendo la presencia Y mientras veía la presencia Podía caminar Mientras veía la presencia Podía avanzar Mientras veía a Cristo Podía seguir Pero cuando miró a la izquierda Y vio el viento Se hundía Cuando miró a la derecha Y vio la sola Se hundía Habrá alguien que entienda Que aquí la mirada No puede estar en los vientos No puede estar en la sola ¿A quién estás viendo? Si usted vino a ver el pastor Tu salvación se acabó Si usted vino a buscar al profeta Tu salvación se acabó Si usted vino por un líder Su salvación se acabó Si usted se fue por un hombre Se acabó Pero hay una generación Que no dice Ven Espíritu Sino que dice Yo voy a Él Yo voy a Él Yo voy a Él No importa como vengan los vientos Yo voy a Él Alguien que le adore No importa lo que se levante Yo voy hacia Él Alguien que marche por favor Están viniendo Es que estamos acostumbrados A una generación que dice Espíritu Santo Ven, ven, ven y lléname Ven y tócame Ven y ayúdame Pero también se levantan Pedro que dice Tranquilo Quédate que si tú no vienes Yo voy Si tú no vienes Yo voy a ir Habrá alguien que adore La gloria de Dios Vamos acá Si no viene Yo voy a Él Mira a alguien Y dígale Si Él no viene Yo voy a Él Si Él no viene A salvarme Yo camino a Él Habrá un Pedro Esta tarde Que pueda cambiar Las expectativas Y decir Yo caminaré Dame Inier Que tengo que guardar Vos para la segunda Wow Hay once que se quedaron Esperando que viniera Y que haces ahí Esperando que venga El Espíritu Y que haces La casa tirada Esperando que venga La gloria Y que haces ahí Aguantado Esperando No, no, no Nosotros no vinimos A Él Se lo digo Se lo digo Se lo digo Hay algunos Que por temor Dijeron No voy a hacer culto Marte ni miércoles Nosotros la GP Entendemos algo Hay viento Si Hay virus Si Estamos precavidos Si Pero como sea Y como quiera Vamos a caminar A Él Lo vamos a buscar Lo vamos a provocar Hay alguien que camine Dígale al que está al lado No lo espere Ve a Él Ya hay tiempo De esperar Se acabó Llegaron los días Donde hay una generación Que dice Espíritu Santo Voy Ya no digo ven Todas las canciones Dicen ven Todas las oraciones Dicen ven Pero hay una generación Que dice Voy A Él Donde están los que van Donde están los que van Hay viento Pero estoy caminando Dígale a alguien Hay olas Pero estoy caminando Hay virus Pero estoy vivo Voy a Él Voy a Él Se acabó la alabanza Ya Hay tormenta Hay dificultades Pero yo voy a Él Ay, 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 ay Yo voy a Él Yo voy a Él Dígale al que está a su lado Yo voy a Él Aunque sea de lejos Salúdelo Dígale yo voy a Él No importa cómo venga el diablo Yo voy a Él No voy a quedarme ahí tirado Levántate del piso Brother Sacúdete el polvo Ve a Él Que al final El que te llamó Es Él Alguien tiene que entender Que no es que Él me está buscando Es que yo lo tengo que buscar Porque ya Él me encontró A mí primero Él me llamó A mí primero Él me llamó A mí primero Alguien que se levante Yo dije Señores Esto es una locura ¿Qué es lo que estoy escuchando? Todas las canciones dicen Espíritu Santo Ven Y usted está diciendo Otra cosa No, no, no Es que esa fue La actitud de Pedro Me ayudan con un poquito De agua Ay, papi Ay, papi Ni esperes que te lo pida Que no hay ni tiempo Para perder Escuchen Siéntese un poquitito Siéntese Pedro dijo No, yo tengo que ir Entonces mientras Mire la presencia Vas a caminar Ay, 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 ay Dije Mientras vea las presencias Vas a avanzar Mientras vea las presencias Vas a caminar Mientras tengas las miradas En Él Es imposible Que las circunstancias Te hundan Son realidad De las olas Si Son realidad De los problemas Pastor Si Son realidad De las tormentas A todos nos pasan No hay nada nuevo Aquí está Pero cuando tú Tienes la mirada En Cristo No hay circunstancia Que te hunda No hay adversidad Que te hunda Cuando tu mirada Está en Él Eso es lo que a mí Me impactó en realidad Mientras Él lo miraba Él podía caminar Mientras Él lo miraba Él podía caminar Cuando Él quitó la mirada Yo no sé cuántos Han hecho que niños Caminen A mí me ha tocado Ver a niños caminar Y enseñarle a caminar Y uno cuando lo para Uno lo que hace Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Yo creo que papá Está así Agarrando profetas Agarrando pastores Yo no sé si Él es tu Señor Pero Él es mi papá Diciendo párate Párate otra vez Venga, venga Que tú puedes Levántate Camina otra vez Es que me gusta Pedro Porque este tipo Este tipo Se cayó más de mil veces Pero Él dijo Párate otra vez Que aquí está papi Mientras papi esté aquí Párate y camina Que tú vas a aprender Algún día Es que a mí A mí me choca La gente perfeccionista Yo le pregunto Si ellos comenzaron caminando Yo le pregunto Si alguien que agarró El órgano un día Empezó perfecto Hoy no soporta Los errores de otro Y el Señor me habló Y va a sonar loco Para los escribas Y los religiosos Pero lo voy a decir El Señor me dijo Voy a levantar Una generación Que no le tiene miedo Al fracaso Que no le tiene miedo Voy a profetizar Si me equivoqué Profetizo otra vez Y si me equivoco Profetizo otra vez Voy a predicar Si me equivoqué La hago de nuevo Y si fallo otra vez Lo hago otra vez Un Pedro que dice Aunque te hunda Párate Levántate Avanza Cabina Habrá alguien que diga Soy imparable Ante Dios Dígale que está A su lado tranquilo Yo sé que tú No soportas Mis caídas Yo sé que tú No soportas Soy tan imperfecto Que no te doy la talla Pero hay alguien Que yo estoy poniendo La mirada Y mientras tú Estás allá gritando Yo sigo intentando Dar los pasos Mientras tú no crees Yo sigo caminando Yo sigo adelante Algún día Los pies se me van A fortalecer Algún día Mis huesos Estarán firmes Algún día No solo voy a caminar Voy a correr Alguien que lo crea Aleluya Dígale a alguien Párate Te caíste Vuelve a pararte Fracasé Vuelve a intentarlo Es que la diferencia De ustedes conmigo Es que no le tengo miedo Al fracaso Aprendí a profetizar Fallando Pero le Tendrás que perder El miedo Tendrás que perder Perder el miedo Al que dirán Porque a veces Estamos enfocados En lo que la gente Dice de nosotros Que no podemos caminar Hacia el que nos está diciendo Pero hey Mírame aquí Que yo soy el que Te estoy enseñando Avanza hijo Camina Y se cayó Yo me acuerdo Cuando me tocó Enseñarle a mi sobrina Incluso a Imael Párate otra vez Camina Párate otra vez Ven acá Ven acá Y se caían Y lo volvíamos a parar Porque que hay alguien Que comenzó la obra Y la va a terminar El que comenzó en ti El proceso El que comenzó Este caminar Lo va a perfeccionar Hasta el día de su Cristo Hasta el día de la venida Hasta que sea pleno Alguien tiene que entender Lo que estoy hablando Vas a fracasar en el camino Es que por tiempo No enseñaron un evangelio Sin error Perdóneme Eso no existe En ninguna parte del mundo Nadie puede hacer algo Sin que no tenga Que intentarlo otra vez Todo lo que haya Hay que intentarlo Nadie agarró La pelota Y fue un crack De la noche a la mañana Nadie agarró El piano Y fue un crack De la noche a la mañana Nadie Entonces hay gente Que se sienten Con un perfeccionismo Impresionante Que había que preguntarle Si nacieron con eso Para entonces Cuestionar a Dios Y decirle Tú tenías que hacerme También perfecto Como ella O como él Pero cuando tú le preguntas También gatearon También se cayeron También tuvieron que pararse O sea El éxito de Pedro Estaba No en las veces Que se caía Sino en las veces Que se levantaba El éxito de Pedro Estaba No en las veces Que fracasaba Sino en las veces Que tenía el éxito El éxito es una sola vez El fracaso será muchas veces Pero lo seguiré intentando Lo seguiré intentando Y lo seguiré intentando Y llegará el momento Que la fuerza no dará Pero sigue caminando Llegará el momento Que la vitamina no está Pero sigue caminando Llegará el momento Que la ola subirá más Sigue caminando Llegará el momento Que los vientos Será más impetuoso Sigue caminando Los comentarios negativos Sigue caminando Las críticas Sigue caminando El odio La envidia Sigue Sigue caminando No te detenga Mientras tenga la mirada en él Avanza Mientras lo esté viendo a él Camina Y es probable que tu propia conciencia Se vuelva la ola Impetuosa Pero aún encima de la conciencia Hay que decirle Yo caminaré Yo voy a hacerlo otra vez Señores Pedro se hundió Pedro se hundió Y me llama la atención algo Muy poderoso aquí Porque vemos a un Pedro Que saltó del agua De la barca Y muchos se quedaron viendo Porque aquí hay gente que dice Vayan ustedes primero A ver si se enferman Dele, 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 dele Dale a ver si se enferman Ahora se inspiran con estos cultos Y dicen vamos a abrirle Nosotros también Porque si yo no sé No, no, no Aquí no está en el ensayar Aquí está en creerle a Dios Yo no camino por vista Yo camino por fe Yo no camino por lo que diga el hombre Yo camino por lo que dice su palabra Y se lo digo esto día Isaías 55, 11 Así es mi palabra Que sale de mi boca No regresa a mi vacía Hoy no quieren quitar la convicción De un Dios que sana Que si sana un cáncer Perdóneme Pero es que este libro dice Que él levantó un hombre Que tenía cuatro días de muerto Perdóneme Pero es que este libro dice Que él enderezó a una mujer encorvada Perdóneme Pero este libro dice Que una mujer botó 12 años sangre Y él la sanó Perdóneme por el hijo de una viuda en Naín Estaba en el féretro Y él lo paró Y yo creo que si él Él sanó a Cher A Lázaro Él puede sanar la iglesia Él puede curar el virus Y lo que venga Vendrá mortandad Vendrán enfermedades Y se van a levantar A mí no me sorprende ¿Sabe por qué? Porque Mateo 24 lo dice Pero también Hay una palabra sobre lo justo Ellos resplandecerán Hay una palabra Esa que no se puede caer Y eso es lo que yo camino Es en su palabra Es en lo que él nos ha enseñado Él dijo Se secará la hierba Se marquitará la flor Pasarán los tiempos El virus va a pasar El cáncer va a pasar De algo la gente morirá algún día Pero hay algo que no pasará Hay algo que es eterno Y lo tienes metido adentro Es su palabra Sé que se la hierba Marquítese la flor Pero la palabra de Jehová Permanecerá Para siempre Dígame, dígame Si puedo soltarle algo A ver, a ver Atáqueme, a ver Dígame si puedo soltarle algo más A ver, a ver, a ver Pedro camina Quédese así Pedro se hunde Yo le he hablado otro episodio De un Pedro que vio al buzo Y todo eso No voy a hablar de eso hoy A mí me llamó la atención Otra cosa más Y lo otro se lo voy a dar En el segundo culto Aquí vamos a terminar esta parte Aquí vamos a terminar esta parte Pero déjame soltarle esto ¿Estás listo para recibirlo? ¿Estás listo para recibirlo? Yo quiero un Pedro aquí Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, venga Ay, 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 ay Ven, pastor, corre Mire Pedro se hundió Y todo mundo ve esa parte Y la gente se adelanta A decir, hombre De poca fe Yo no sé si el escritor Se refirió mal Porque yo no hubiera puesto eso Yo Ahora no estoy No estoy creando una doctrina De lo que estoy diciendo Es mi parecer ¿Por qué? Porque si él es poca fe ¿Qué son los otros? Si él es un hombre de poca fe ¿Qué son los miedosos Que se quedaron en la barca? Sí, porque tú siempre Criticas el que se hunde Pero ¿qué con los que no han intentado? Claro Es que ellos no se van a hundir Porque ellos no lo han intentado No me importa Si yo tuve que quitar el paralítico Y se sentó de nuevo Pero yo lo intenté Es la generación Es la generación que no le tiene miedo Al fracaso Y que cuando Dios vio Que tú te atreviste a decirle Al paralítico Párate Y él no se paró Tú no tienes que irte hundido Tienes que irte con la experiencia Que a veces nos deja el fracaso Porque el fracaso Es el único elemento Que nos experimenta Llevar a próximos niveles Y ahí entra acusando rápido Mira se hundió Se cayó Se quedó ahí No lo va a llegar No lo va a lograr Pobrecita Pobrecito Míralo Profetizó Y mira Predicó Y no le quedó bien Pero al menos lo hice Si porque a veces los escriba A veces los escriba Están ahí sentados Buscando el nuevo Que va a comenzar Su primera predica Decir Te saliste de la exegesis Y no debiste decir esto Y esto y esto Al menos él subió Y perdió el miedo Tú estás ahí abajo Con un miedo Que si te dicen sube Te da caca Y de todo Y te pabea el día Que tiene que predicar Entonces No critique al que se subió A intentarlo Que por lo menos aprendió A lo que es tener miedo Para la próxima vez vencer el miedo Que por lo menos se equivocó En la lengua Para la próxima vez Editar lo que dijo Habrá alguien que entienda Lo que estoy diciendo Esta es una generación Que no le tiene miedo a nada Que no le tenemos miedo al fracaso El fracaso es nuestro profesor De experiencia Que nos va a enseñar A cómo ajustar A seguir mejorando Calidad Avanzando Subiendo Perfeccionándonos Se lo voy a soltar Se lo voy a soltar Se lo voy a soltar Se lo suelto Se lo suelto Ya estamos terminando Se lo suelto Todo el mundo ve la parte Del poca fe Pero vamos a ver algo ¿Cuántos pasos dio Pedro? ¿Cuántos pasos? ¿Por qué tres pasos? ¿Lo dice la Biblia? ¿Lo dice o no lo dice? No dice cuánto pasó Dios Bueno tenemos derecho A especular aquí entonces Vamos a poner que la barca Estaba aquí Y Pedro Se atrevió a dar Esta es la barca Bajó Y caminó Hasta donde está Marisa Pero ahí se hundió Porque empezó a ver Otra cosa Mire la distancia Le sigue llevando ventaja A los que están en la barca Nunca alguien Que está en la barca Te puede decir a ti algo Si no ha intentado Lo que tú intentaste No estés escuchando Comentarios De gente que todavía Por el miedo Se quedó en la barca Cuando yo avancé Algunos A la gente que le adora Pero lo más poderoso Aquí no es eso Lo que más me impacta Es Después que se hundió Dice que Jesús Lo ayudó Ay, 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 ay Quedas ahí pastor Jesús lo ayudó Díganle que está a su lado A los que fracasan Se le ayuda A los que intentan Se le ayuda A los que siguen avanzando Se le ayudan A los que le creen a Dios Se le ayuda No lo dejaré solo Yo seré su pronto auxilio En la tribulación Yo seré su socorro Por un breve momento Le he dejado Pero con pronto auxilio Volveré a usted Habrá alguien que le adore Aquí viene la revelación Aquí viene la revelación Se la puedo decir No, no Así no puedo soltar Revelación Así no, así no Así no Alguien que ataque Que provoque Alguien que vino A buscar esa palabra Todo el mundo dice El Pedro de poca fe El tipo que se ayudó Pero saltamos algo Que el Señor me mostró Mientras estaba orando ¿Qué era? El Señor me dijo ¿Sabe algo hijo? Le dije ¿Qué? Pedro volvió a la barca Y yo no lo cargué Ayúdenme aquí Ayúdenme aquí Ayúdenme aquí Ayúdenme hombre Cárguelo, cárguelo Pedro caminó a esta distancia No dice que él volvió así No dice que volvió así ¿Cómo volvió a la barca? Es el problema Llévalo allá otra vez Oiga, pero usted no entiende La revelación No puede ser ¿Cómo volvió Pedro a la barca? Dice las escrituras En el original Que Jesús lo ayudó a ir No le dijo Te voy a cargar No, no, no Camine, camine Porque es que tú vas a aprender Como quieras Si no te hubieras hundido Y yo me imagino Pedro que disfrutó De un caminar en las aguas Como nadie De los predicadores Que están diciendo Que Pedro Era de poca fe Dígale a alguien Te hundiste Pero allí donde te hundiste Te van a decir Párate Y camine de nuevo Vas a intentarlo otra vez Y dice la Biblia Que volvió a la barca Caminando Habrá alguien Que va a volver ¿Dónde está la gente? Que un día se hundieron No, no, no No, no Dije ¿Dónde está la gente? Que un día se hundieron Pero que hoy Están listos Para volver Caminando Habrá Alguien que diga Amén Estamos listos Para ver Lo sobrenatural De manera natural Gente que no bregaba Con lo sobrenatural Pero que van a regresar Pidiendo lo sobrenatural Caminando sobre Lo sobrenatural ¿Alguien está listo? Alguien que lo alabe Dije Alguien que lo alabe Que dije Que alguien Que lo alabe No lo trajo cargado Le dijo Párate y vuelve a la barca Desde el mismo lugar Donde te hundiste Dije Desde el mismo lugar Donde te hundiste Vas a volver Y no con ayudita Vas a volver como hombre Si te caíste Como niño Te paras como hombre Si te caíste Como niña Te paras como una mujer Eso es la fe Eso es el evangelio Eso es la palabra No dos tres cosas Que no digan y ya Es algo real Es algo práctico Habrá alguien allá En la red que diga Me voy a levantar Y voy a caminar Entonces Si Pedro dio seis pasos Volvió dando Doce La experiencia No era de seis La experiencia Era de doce El tipo Se fue como un niño De seis Pero volvió Como uno de doce Volvió En el discipulado Volvió En la formación Volvió a la barca Con una experiencia Yo me imagino A Pedro Cuando le vio La cara a Juan Y a ellos diciendo Ey Te vi que caminaste De nuevo Y Pedro diciendo Pero es que yo no Esperé que él viniera a mí Es que cuando tú vas a él Suceden cosas Cuando tú vas a él Tú vas a ver Lo que la generación Que dice ven No pueden ver Porque es que el temor Le dice ven a Sanami Después voy para la iglesia Pero hay unos que dijeron Que es COVID Ni que ocho cuartos Vamos para allá Y si nos hundimos Pues él nos hará caminar Otra vez a la casa No, 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 no ¿Dónde está el pueblo de Dios Que vino a alabarle? Que vino a buscar una palabra Que vino a buscar una palabra De fe Habrá alguien que tenga fe aquí Habrá alguien que se le Déjame saludar tu fe Déjame saludar tu fe Déjame saludar tu fe A ver ¿De qué tamaño es? ¿De qué cara? ¿Dónde están los pedros? Que dice sin miedo a nada Sin miedo al fracaso Sin miedo a hundirme Él irá a mi rescate Y volveré caminando Volveré firme Y dimensionado Wow Esto me partió el alma En pedazos Y dije Señor es verdad Él regresó caminando Me imagino a Jesús ayudándole Diciendo dale Sigue otro pasito Pedrito Vamos otro más Eso otro, otro Dale, dale rápido Dale tú solo Imagínese Usted se está olvidando Este escenario A Pedro subiendo a la barca Y diciendo Wow Viste Lo hice Lo logré Me imagino el tapabocas Que le dio a los once Que estaban diciendo Velo Porque se la cree Que se la sabe toda Porque cree que es Superman Por eso que se hundió Allá abajo Míralo Tragando agua salada Míralo, míralo Se está hundiendo Le dijimos Que fuera Que no fuera Que era un fantasma Me imagino Todo el improperio Que hablaron Pero cuando Pedro Regresó Yo quiero ver a gente Que le dice el fracaso To be continuing Esta historia Va a continuar Esto viene de vuelta Alguien que diga Alguien que diga Ven por favor No ames El estar abajo No ames el fracaso Pero tampoco le tengas miedo Levántate del piso Sacúdete ese polvo Vuelve a brillar Vuelve a levantarte En la gloria Este camino No es de lo que Un día llegaron Y para siempre Este camino Es de gente Que lo sigue intentando Y que lo sigue intentando Y que lo sigue intentando Que lo sigue intentando Y que lo sigue intentando Y una y otra vez Y yo quiero cantar Y alguien dijo Que yo no canto Pero como yo quiero cantar Cantaré en el baño Cantaré en la cocina Le cantaré a Dios Hasta que Él me regale Una voz impresionante Quiero predicar Agarro el cepillo Me predico a mí mismo En el espejo Un día me tengo miedo Mañana vuelvo a intentarlo Otro día me tengo miedo Vuelvo a intentarlo Y el día que me digan Hazlo Aunque yo tenga temblor Y aunque me hunda Diciendo el arca de Abraham O lo que sea Le voy a hundir Pero algo voy a aprender Algo voy a ajustar Habrá alguien que adore La gloria del Señor Hay alguien que adore La gloria del Maestro Hay alguien que diga Esta es la generación Que no dice ven Que dice yo voy Donde está la gente Que van a Él Que van a Él Que van a Él Nos vamos a quedarnos Esperándolo Camina Él Él no está esperando Alguien Que esté allí esperando Ve a Él La gloria del Maestro